transformación poesía no sé lo que me pasa cuando estoy en tu presencia me transformo e intento escapar siempre es así es la luz de tu mirada que me atrapa que me hechiza todo siento nada pienso me transformo soy el viento como brisa juguetona atrapó tu aroma entre mis juegos me escondo y suspiro mi corazón explota dentro de mi cuerpo me transformo siempre es así si no duermo soy la noche que te busca entre los sueños solo irrumpe en el silencio la voz de mis pensamientos si me tocas soy una roca tengo miedo de que descubras todos los pecados que son mi secreto como un ave en las alturas vigilo tus movimientos disfruto de tus gestos siento alegría con tu gracia con tu belleza tengo miedo de posarme cerca que seas irreal y que mis fantasías jamás puedan ser satisfechas en la realidad he llenado tu imagen de magia y de sueños serás capaz de transformarme en fuego que avive mis sentidos podré transformarme con tus besos en un animal salvaje que disfrute en la locura el calor de tu cuerpo despiértame no permitas que cierre los ojos me transformo en energía y es mi cuerpo un trozo de hielo estoy ausente muy dentro sueño me transformo siempre es así